Buen día, paloma, canción, muchacha malvón. El día es hermoso, clavel, vayamos por él, toda piel, toda sol, toda sal. Y casi mar, mar, si lo amas, tuyo es el mar. Los ojos abrirás y nacerás. Buen día, paloma, canción, muchacha malvón. El día es hermoso, clavel, vayamos por él, toda piel, toda sol, toda sal. Y casi mar, mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!